Hola, bienvenidos a los vídeos para regenerar los productos de quinta gama FoodBank. En el vídeo de hoy recomendamos la forma óptima de regenerar el culán de chocolate blanco para microondas. Comenzamos abriendo el paquete y depositaremos un culán en el centro de un plato apto para microondas. A continuación introduciremos el plato en el microondas para encenderlo a máxima potencia durante 30-40 segundos aproximadamente. Una vez transcurrido este tiempo pasamos al emplatado. Depositaremos el culán en el plato definitivo con ayuda de una espátula. Ahora solo falta de acompañarlo de fruta, helado o diferentes posibilidades que recomendamos en nuestro recetario. Los tiempos de regeneración citados son orientativos, ya que cada microondas tiene una potencia y características diferentes. Por otro lado, es muy importante remarcar que el producto se debe introducir congelado, ya que si está descongelado estas pautas no serían válidas. Ahora ya solo queda disfrutar de este delicioso y rápido puesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!